Manuel Martínez, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿y tú? Pues muy bien, aquí retomando nuevamente uno de los temas más impactantes que hay en tu libro, que hablas de las cartas de la luz y de la oscuridad, y dentro de ellos utilizas algunos personajes que son llamados parte de los grandes iniciados en la historia de la humanidad. Y uno de ellos sería Cagliostro. ¿Quién es él y por qué lo consideras en tu libro? Bueno, Cagliostro es un gran místico, un gran iniciado del siglo XVIII, en la historia, yo inicialmente tuve conocimientos de Cagliostro cuando era, pues no sé, tendría 11 o 12 años, y me acuerdo que leí un libro que se llamaba Personajes malditos de la historia. Hay que tener en cuenta, bueno, que yo vivía en la España franquista y en la España católica, ¿no? Entonces este libro te describía diferentes personajes, ¿no? El más malvado, pues el diablo. Después te ponía Stalin. Y también hacía, pues un capítulo aparte a Cagliostro. Entonces yo me leí el capítulo este, bueno, yo me leí todo el libro, por supuesto, y el capítulo de Cagliostro me llamó mucho la atención porque me dejó muchas dudas, ¿no? ¿Por qué considerar a una de las personas más malvadas de la historia un personaje como Cagliostro, que fue un gran iniciado, una persona que trajo una filosofía nueva, que fue, pues en su momento, un personaje que fue fundamental incluso en la Revolución Francesa. Entonces, pues, he estudiado mucho el tema de Cagliostro, no hay... Tenemos de la época, pues sí, un libro que va contra él, un libro bastante, pues como unas 200 páginas, que es en el que se basaba ese capítulo del libro este que te digo, de personajes malditos de la historia. Y entonces, pues al cabo de los años, pues he seguido con el tema de Cagliostro hasta realmente llegar a poder explicar en mi libro quién realmente fue Cagliostro y la importancia que tuvo en el desarrollo de muchas áreas de esa época, del siglo XVIII, ¿no? O sea, a Cagliostro, pues se le consideró de todo, desde un héroe hasta un villano. Él era un héroe para mucha de la gente a la que él ayudó. Acuérdate que él era un gran alquimista, un gran alquimista, y como veremos más adelante, pues fue la persona que transformó la orden de los Rosacruces, y él ya era mazón. En fin, vamos a ir viendo todo eso a través de su vida y lo que realmente representa Cagliostro en mi novela en esta lucha entre las cartas de la luz y la oscuridad. Bueno, y para empezar, nos pudieras ampliar un poco más el término. ¿Qué significa ser iniciado? Bueno, pues ser iniciado es una persona que aporta unos conocimientos nuevos en áreas específicas que no están al alcance de todo el mundo, sobre todo en una época, ¿no? Son áreas de conocimiento nuevas. Este Cagliostro es un gran amigo del conde de Saint Germain, que es quizá considerado pues uno de los más grandes iniciados, ¿no? Se dice que el conde de Saint Germain pues nunca ha muerto, que sigue vivo, ¿no? Es más, cuando en la época de Cagliostro, oiremos a eso, cuando se conocen de niños, pues ya se hablaba más adelante que el conde de Saint Germain tenía 500 años. Ser iniciado es una persona que aporta algo nuevo, algo nuevo a la realidad en que vivimos y que nos trata de enseñar unos horizontes pues que hasta ahora no habían estado a nuestro alcance. Y esto es lo que intentó hacer Cagliostro, darnos una nueva visión de la vida y de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, a todos los niveles, Cagliostro ha sido uno de los grandes pensadores del siglo XVIII, aunque te vuelvo a decir, ha sido siempre vilipendiado. Es por el hecho de que yo le pongo como cartas de la oscuridad, pero como te digo en mi libro, las cartas de la luz, cartas de la oscuridad, pues son perfectamente intercambiables, porque si vamos a ver lo que ha sido la vida de Cagliostro y lo que aportó a la humanidad, pues no sé por qué se le puede considerar una carta de la oscuridad o como te dije cuando leí de pequeña el libro, es un personaje maldito de la historia, cuando lo que fue, fue un libre pensador, que claro, en el siglo XVIII ser un libre pensador iba contra todos los conceptos de la Iglesia Católica de la época. Manuel, en este caso, cuando se habla de luz y oscuridad, también depende de quién determine qué es oscuro y qué es maldito, qué es negativo, quién le ponga ese sello. En este caso, tú en tu libro, cuando denominas cartas de luz y de oscuridad, ¿cuál es el criterio que utilizaste para denominar a cada uno con su cada cual? Bueno, más que nada el criterio que utilicé es un criterio básico, ¿no? ¿Qué consideramos una persona de luz? Bueno, pues si en mi libro está Cristo, bueno, pues solamente es un personaje de luz. He utilizado a Hitler, lógicamente, como un personaje de oscuridad. Utilizo términos intermedios que son difíciles de clasificar, como en el caso de Cagliostro. Cagliostro fue luz o fue oscuridad, pues al final, pues el teleespectador que nos escuche, que decida, ¿no? Yo lo he puesto como carta de oscuridad porque es como ha pasado a la historia, a la historia clásica, ¿no? Te hemos comentado otras veces un personaje como Schopenhauer. Schopenhauer, y lo hemos dicho otras veces, la filosofía mundial considera, pues, que en la historia de la filosofía ha habido tres grandes pensadores, Platón, Kant y Schopenhauer. Puede haber habido otros muchos que estén a su nivel. No vamos a discutir ahora aquí filosofía, pero ninguno ha logrado superar a estos tres. Y yo a Schopenhauer también lo he puesto dentro de cartas de la oscuridad, aunque, para mi gusto, pues es el filósofo que mejor ha entendido al ser humano, al sapiens este que somos, ¿no? Ya es el que mejor lo ha entendido. Y, sin embargo, preferí clasificarlo como oscuridad por toda la negatividad que trae. O sea, porque ten en cuenta que muchos de estos personajes de oscuridad traen negatividad. Porque el mundo nuestro está rodeado de negatividad. Vivimos en un mundo en que te dicen, no, no, hay que vivir el día a día, que solo es hoy, que mañana no importa. O sea, pero bueno, la gente lo pasa mal, la gente sufre, la gente ahora a nivel mundial con esto del COVID, pues está muy mal. O sea, los personajes que nos están guiando a salir de esto del COVID son personajes de luz o son personajes de oscuridad. Yo me imagino que quedará, cada persona tendrá en su mente si Donald Trump es un personaje de luz o de oscuridad, si Bolsonaro es un personaje de luz o de oscuridad, si Andrés Manuel López Obrador es un personaje de luz o de oscuridad, si Pedro Sánchez es un personaje de luz o de oscuridad. O sea, no sé, depende como tú lo mires, siempre vamos a tener esa dualidad, ¿no? O sea, yo no te voy a decir si son de luz o de oscuridad esta gente que nos gobierna, pero mucha luz desde luego no traen, ¿no? O sea, yo no les veo alumbrando el mundo a toda esta gente, ¿no? Y es lo que nos gobierna. Entonces. Pero perdón, Manuel, ahí pareciera que diste en el punto de que más que nada traigamos a esto un personaje que lo ejemplifica todo, que en este caso sería maquiavelo. Y en este caso todos ellos son maquiavélicos porque quieren llegar a sus fines sin importar los medios. Y sus fines son sus fines personales, económicos, de poder y hasta cierto punto hasta de locura. Entonces ahí pondríamos que la oscuridad tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que la oscuridad tiene mucho que ver con el ego. Todos tenemos ego. El ego es innato al sapiens, ¿no? O sea, somos eso. Somos ego. Lo único es cómo utilices tu ego. Hay quien utiliza su ego, bueno, y no hace daño a nadie. Y hay quien utiliza su ego y puede destruir no solo a la gente, sino que puede destruirte países. Entonces, bueno, el ego está en la luz y el ego está en la oscuridad. Porque un personaje de luz también tiene su ego, ¿no? Un personaje que te deja una doctrina o que hay que seguirla. Pues también es ego. Puede ser un ego bueno, ¿no? Si lo quieres resumir así, siempre y cuando el ego pueda ser considerado bueno. Bueno, pero el ego es innato a nosotros, a los sapiens. Somos ego, puro ego. Y a todo el mundo le encantan las alabanzas, como volvemos a los gobernantes. Hay gente que los critica, pero hay gente que los está continuamente alabando. Entonces, ¿creen que sus acciones son buenas? Son buenas. Entonces, pues, ¿qué le vas a hacer? Ahora estamos aquí viviendo en Estados Unidos con el ego del presidente Trump, que no reconoce que ha perdido las elecciones. Bueno, ¿es bueno o es malo? Unos dirán, pues, unos lo llaman tenacidad. Y otros dirán, bueno, ¿qué tipo de tenacidad? No reconocer que te han derrotado y decir que te han robado las elecciones. Eso es ego, es, no sé, no sé lo que es. Desde luego es una cosa, pues, que no hace bien al país ni hace bien a nadie. Pero ahí está y esa es la gente que nos está gobernando. Entonces, cuando un mundo está gobernando por este tipo de personas, pues, ¿qué puedes esperar? O sea, ego, 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 100% ego, pero un ego destructivo. Pero hoy, Manuel, entramos al punto de tu libro, que es quizá la parte medular, que es la confrontación. Por eso es 11 contra 11. Veinte, la guerra de los dioses. Sí. Cada uno tiene un punto de enfatizar, la luz o la oscuridad. En este caso, con tu personaje de Cagliostro, que nos puedas describir un poco su parte histórica, con quién es que aportó a la historia y por qué viene a ser un personaje de tu libro. Bueno, para mí es un personaje clave en el siglo XVIII. O sea, es un personaje clave. Y acuérdate que el siglo XVIII es el siglo de la gran transformación. De la transformación del pensamiento humano. Hasta el siglo XVIII nunca se había cuestionado a Dios. Es más, Cagliostro nunca cuestiona a Dios. Entonces, se empieza a cuestionar, ni siquiera Voltaire cuestiona lo que es en sí Dios. Lo que cuestiona es que Dios es diferente de como no lo han explicado. Pero no es hasta ya en el siglo XIX, cuando realmente ya se cuestiona a Dios, en el momento en que se dice que Dios, por supuesto, es un mito. No sé si me entiendes. Ya cuando llega el comunismo, el anarquismo, pues a Dios se le considera como un mito. Entonces, el siglo XVIII es el inicio de ese cuestionamiento, no solo de Dios, porque a través de Dios estabas cuestionando el orden social establecido. Acuérdate que el cristianismo, cuando Constantino lo establece como norma del imperio romano, como religión única en el año 325, es como hemos dicho otros, se convierte en una soteriología. Una soteriología es una doctrina de salvación. En el cual el emperador es emperador por la gracia de Dios, porque Dios lo ha querido así. Y el esclavo, pues es esclavo, porque también Dios lo ha querido así, pero tendrás tu recompensa en la otra vida, porque Dios quiere mucho a los pobres. Entonces, en el siglo XVIII se cuestionan ese punto. Si Dios quiere tanto a los pobres, ¿por qué los ha hecho pobres? O sea, ¿por qué no ha hecho un mundo más justo, en donde no haya unos muy ricos y otros muy pobres? Es lo que empiezan a cuestionarse fuertemente en el siglo XVIII, ¿no? O sea, que la religión no es otra cosa más que un programa social, en el cual tú tienes que aceptar tu rol, ya sea como esclavo, ya sea como mendigo, ya sea como campesino, y va a haber, pues, los grandes terratenientes, la iglesia, y acuérdate de la tremenda influencia de la iglesia en esa época, y que es al final la que acaba destruyendo a Cableostro, que no quieren perder sus privilegios, no quieren que la gente aprenda, porque la gente, mientras más ignorante, pues es más fácil de convencer, ¿no? Que la gente no aprenda a leer, que la gente no, porque si leen, igual se les queda algo en la cabeza y se ponen contra nosotros, ¿me entiendes? Eso es el gran planteamiento que ya empieza en el siglo XVIII, y en el cual Cableostro representa una parte muy, muy importante de ese movimiento. En tu libro tú lo pones en confrontación con la luz, pero él a su vez aporta luz en el conocimiento, porque estás hablando del siglo de la iluminación, donde surgirían grandes pensadores que cuestionarían en gran medida de lo que hablas al Dios judio-cristiano, porque a nivel de la humanidad tenemos diferentes percepciones según las culturas de lo que hemos denominado Dios o deidades, en este caso es un personaje central que viene a aportar mucho, pero algo que me llama la atención es cómo es que él se relaciona con esas sociedades esotéricas tan importantes como la masonería y la parte Rosa Cruz. Bueno, acuérdate que en la Europa del siglo XVIII los grandes místicos, los grandes nuevos pensadores se relacionaban entre todos ellos. Casi todos ellos acababan en la masonería. Entonces, porque acuérdate que en esa época la única forma de adquirir conocimiento real era a través de las logias masónicas. Por lo que tú ves en Latinoamérica, unos años después, 50, 60, 40, 50 años después, cuando empiezan todos los levantamientos contra España, casi todos los líderes revolucionarios son masones porque era una forma de adquirir un conocimiento que no lo ibas a encontrar en las universidades o en los colegios de la época. Entonces, todas estas personas se relacionaban entre sí y se transmitían ese conocimiento. En el siglo XVIII, pues, era igual. En el siglo XVIII, pues, tú ves que se juntaban todos los líderes, todos los pensadores de la época a través de logias masónicas. O sea, eran centros de conocimiento y Cagliostro no iba a ser una excepción a todo eso. Es más, el fin de Cagliostro, como luego veremos más adelante, es cuando él decide fundar una logia masónica en Roma y entonces ya, pues, cae en la trampa de que le tiende el Papa, ¿me entiendes? Al hecho de viajar a Italia y ahí, pues, es su final. Pero luego iremos más a eso, ¿no? Pero el conocimiento se transmitía a través de este tipo de órdenes, la masonería, los rosacruces, era donde los iniciados, pues, podían adquirir conocimientos mayores. Acuérdate que en esa época se consideraba que ser un amigo, ya de un iniciado suponía, o sea, unirte a un iniciado suponía que automáticamente ya era su amigo. Ellos se consideraban hermanos solidarios. Y con este motivo, pues, todos transmitían más o menos el conocimiento que poseían. Unas veces acertado, otras veces ficcional, porque cada uno elaboraba sus teorías, ¿me entiendes? Y es como vivir hoy. Hoy en día tenemos muchas teorías. ¿Cuáles son reales y cuáles son falsas? Vete tú a saber. Cuando dentro de 200 años, si el sapien sigue aquí, se mire el pensamiento del siglo XX, siglo XXI, a ver la validez que ese pensamiento tiene dentro de 200 años. Igual en todo lo que hemos pensado estamos totalmente equivocados, ¿no? Es muy fácil irnos atrás y juzgar un periodo de tiempo sin haberlo vivido, sin estar en esa época, porque cada época es diferente. ¿Me entiendes? Y el conocimiento que había en el siglo XVIII no es el conocimiento que hay en el siglo XXI, en todos los aspectos. Entonces, es muy difícil juzgar a una persona por el tiempo en que vivió. O sea, es más bien, hay que juzgarle por el tiempo en que vivió y no por lo que dijo en ese tiempo y por lo que sabemos ahora. Y ese es el caso de Cagliostro, que fue un gran avanzado en la mayoría de las cosas que hizo. O sea, se equivocó muchísimas veces, no hay duda, porque trató cosas nuevas. Acuérdate que él buscaba la piedra filosofal, la esencia de la vida. O sea, buscaba todo y creía que se podía encontrar. Como buen alquimista, pues trató de convertir el cobre, el plomo, todo en oro. Nunca lo consiguió. Hay quien dice que sí, pero eso ya es parte de la leyenda. Se habla de que una vez en Polonia, en Varsovia, pues que logró transformar el cobre en oro. Pero eso ya es leyenda. O sea, todos sabemos que eso es imposible. Cuidado. Hoy creemos que es imposible. Igual en 200 años se puede hacer. Él creía que lo podía hacer en la época. La leyenda dice que sí logró transformarlo. Nunca ha habido una prueba real de eso. Pero sí lo interesante que llama la atención que cuando hablamos de todas esas cuestiones esotéricas de la alquimia fueron los antecedentes de lo que hoy es la ciencia. Porque sin ellos no se hubiera podido entender hoy se habla de la transmutación, de cambiar un elemento a otro. En un momento se diría que es impensable, pero hoy con la ciencia se puede ver que sí se puede hacer. Entonces quizás son sus grandes aportes de todos aquellos personajes. Él era médico, ¿verdad? Bueno, él nunca estudió medicina oficialmente, pero él era médico. Él curaba a los enfermos. Él los curaba, los sanaba. O sea, y eso no es leyenda. O sea, curó a miles de personas y es más, él no les cobraba por curar. Esa es otra cosa que la alta burguesía siempre le echó en cara porque les quitaba negocio a los médicos de la época, porque él sanaba. ¿Hasta qué punto sanaba? Bueno, la gente se encontraba mejor cuando él los trataba. Cuando él llegaba a una ciudad había centenares de personas que acudían a verle. Algunos sanaban, otros no. Otra vez, que es real, que es imaginario, solo nos podemos basar en los escritos de la época en que la gente cuenta que sí los sanaba. Cuando él sale de la prisión justo antes de la Revolución Francesa, porque ya iremos si quieres más adelante, cuando a él le encarcelan en la Bastilla, cuando él sale de la cárcel, le reciben como un héroe decenas de miles de personas en París. O sea, ella era un héroe. Era un héroe y es más, o sea, acuérdate, Napoleón le admiraba. Napoleón le admiraba y en uno de los momentos más críticos de su vida, al final, cuando el Papa lo manda a la prisión de San Leo, justo cuando están llegando las tropas de Napoleón que están a un día de marcha para liberar específicamente a Cabriostro, el Papa ordena que lo mate. El Papa ordena que lo maten y entonces pues le va a ahogar y muere allí y cuando llegan los soldados de Napoleón a por Cabriostro pues solo encuentran su cadáver, o sea, encuentran que está muerto, ¿no? y hay una y ahí solo queda además dicen que solo quedaba la calavera de él, o sea, que eso es otra parte de la historia y entonces la leyenda, ya no sabemos si esto es verdad o no, dice que los soldados de Napoleón entran, toman la calavera, o sea, la cabeza de Cabriostro, lo que queda, la rellenan de vino y dice a tu salud Cabriostro y beben de ella, o sea, estas cosas ya son anécdotas que no sabemos si son realidad, ficción o parte de la leyenda, pero que te demuestran que fue un personaje muy importante y que sus ideas influyeron decisivamente en lo que fue la revolución francés. Manuel, en este caso yo siento como que Cabriostro fue un cuestionador o confrontador, si esa es la palabra, del sistema y en este caso era el sistema imperante que era la iglesia católica, el imperio de la fe en este caso y como pocos se tenían la capacidad de atreverse a cuestionarlos. ¿Por qué un papa lo va a perseguir? ¿Por qué el sistema católico cristiano se va en contra de él si es un médico, es un filósofo, es un pensador? Precisamente por las cosas que decían, porque él no creía en la invulnerabilidad del papa, o sea, en la infalibilidad del papa y él creía que la iglesia estaba totalmente corrompida y que solo perseguía sus medios y que lo que buscaba era mantener al pueblo en la ignorancia precisamente para ellos poder seguir aprovechándose de ellos. Claro, en el siglo XVIII decir esas cosas pues era fuerte, o sea, era fuerte, era la inquisición no te lo perdonaba, o sea, te oían eso y automáticamente ibas a una cárcel de la inquisición con suerte si no te ejecutaban después de unas tremendas torturas y eso es lo que le pasó a Carliostro, o sea, que se enfrentó a la iglesia y a los poderes que la rodeaban y así acabó, pero dejó su legado y su legado quedó transmitido mucho a través de la orden Rosacruz. Él es el que transforma la orden Rosacruz a como la conocemos hoy día. Él fue el gran transformador de la orden Rosacruz. Pero si quieres empezamos un poco con lo que es en sí la idea de Carliostro, ¿no? Adelante, bienvenido, todo esto que es fascinante. Mira, el primer concepto que yo utilizo en este capítulo es el concepto de la división de almas. ¿Qué es la división de almas? Que un alma puede dividirse y estar a la vez en dos cuerpos. Esto es un término o un concepto que sí hay escritores, filósofos pues que lo han estudiado. Yo en este caso se lo aplico a Carliostro. ¿Y por qué te digo esto? En mi libro el alma de Carliostro se divide en dos partes, aunque es realmente una, es lo que llamamos un alma compartida. Un alma puede ser compartida por dos cuerpos, incluso hasta más, pero bueno, normalmente puede ser compartida con dos cuerpos. Yo en mi libro creo que el alma de Carliostro estuvo en el conde Amalfi y Carliostro. El conde Amalfi nace 22 años antes que Carliostro en Malta. no es el conde Amalfi realmente, sino el que va a ser el conde Amalfi, porque este es un muchacho huérfano, se llamaba Crack, y es adoptado por el conde Amalfi. A la muerte del conde Amalfi, cuando este muchacho Acrack tiene 22 años, él se convierte en el conde Amalfi. En ese mismo día, Enki, el conde Amalfi, cumple sus 22 años y sucede a su padre adoptivo como conde Amalfi, nace Carliostro. Nace Carliostro, el Carliostro que nosotros hemos conocido, que se llama Giuseppe Bergamo. Nace en Sicilia, Giuseppe Bergamo. Entonces, las dos almas, en este caso la única alma, viaja de un cuerpo a otro. Cuidado, este es un concepto que te digo, yo no me lo he inventado, pero un alma puede estar a la vez en dos cuerpos. Entonces, cuando a Carliostro lo están torturando la Inquisición, él dice que él no es Giuseppe Balsa, que él es Carliostro, el conde de Carliostro, porque más adelante en su vida, cuando él conoce al conde Amalfi, el conde Amalfi le nombra conde de Carliostro. El conde Amalfi era uno de los grandes regentes de los caballeros de Malta. Entonces, bueno, vamos un poco a la vida de Giuseppe Balsamo. Cuando él nace, nace de una familia relativamente pobre, pero el tío era una persona no rica, pero sí económicamente estable, que le paga por sus colegios, pero él en los colegios, todos los colegios religiosos de la época, pues no logra adaptarse, porque él cuestionaba muchas cosas, entonces pues le van echando de los colegios, pero consigue un gran conocimiento, es una persona que aprende mucho y a los 22 años pues llega a Malta, donde es contratado como farmacéutico por la orden de los caballeros de Malta y empieza a hacer fórmulas y rápidamente se hace muy popular. O sea, podemos decir que es médico en el sentido él es médico porque es farmacéutico y tiene acceso a fórmulas que él mismo crea y como te digo, con esas fórmulas, con esas medicinas que él crea, él va curando a mucha gente. Entonces, llega a los oídos del conde Amalfi que este joven, que es un gran farmacéutico y que está creando unas nuevas medicinas, le invita a su palacio y se crean una gran amistad. Es la amistad que es el mismo alma en que está en ellos. Y el concepto este de armas compartidas funciona de la siguiente forma y te vuelvo a decir, esto es lo que yo he visto en mis estudios. Normalmente, un alma nace antes que la otra, un mínimo de 22 años antes y suelen ser personas nacidas muchas veces en diferentes continentes por el hecho de que el alma pueda estar, digamos, una parte del tiempo contigo y cuando tú estás durmiendo se va al otro cuerpo. Imagínate qué conceptos más interesantes, te vuelvo a decir, pueden ser falsos, ¿me entiendes? Pero es un concepto que yo te digo que he estudiado y que creo que aplica perfectamente a Cagliostro, porque mira, cuando a él lo está torturando la Inquisición, él dice que él nació en Malta, que ni siquiera nació ahí en Sicilia, que nació en Malta. Entonces, él recrea lo que es la vida del conde Amalfi y Acra, su hermano, porque al final se hacen hermanos, hermanos en su propia hermandad, pero ellos se consideran hermanos y a esa hermandad se une el conde de Saint Germain. Él recuerda todo y recuerda a los sabios, a un sabio que se llamaba Altotas, que nadie supo entenderlo y sin embargo es una persona con la cual el conde Amalfi había estudiado en Egipto. Entonces, esas dos almas, esa alma que va a los dos cuerpos hace que los conocimientos de un cuerpo, el sapiens que los lleva al otro sapien se transmita. Es un concepto realmente increíble y que no está muy, no hay muchos libros sobre él, no hay mucha gente. Hubo un libro, creo que en los 90, que hablaba de, hablan, bueno, pues te hablan todos de almas gemelas, pero almas compartidas. Es un concepto que no se toma mucho, pero dentro del libro lo que pasa es que la luz trata de conseguir que el alma de Cagliostro en vez de volver a la oscuridad vaya a la luz. Entonces, ¿cómo reacciona la oscuridad? Mandando dos almas nuevas. Es decir, un alma para el conde Amalfi y otra alma para Cagliostro. Entonces, ese alma original que es compartida sigue estando compartida, pero a la vez están protegidos por otra alma. Yo me imagino que para muchos de los televidentes pues este concepto es totalmente nuevo, ¿no? La posibilidad esa de que haya más de dos almas en un cuerpo, pero eso ya lo habíamos discutido cuando vimos el capítulo de Cleopatra, ¿no? Cuando vimos el capítulo de Cleopatra, vimos que sí, pues que Isis estaba en el alma de Cleopatra, pero que luego llegó otra alma porque Isis se cansó ya de tanto dolor, no lo pudo aguantar y mandaron otra alma nueva. Ese es otro concepto, que nuestra alma pueda salirse del cuerpo, abandonar el cuerpo. Y es un concepto que ese sí es más común, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen estoy desalmado. O sea, hay personas que dicen están tan tristes y eso dice estoy desalmado. Y hay veces que una persona llega a un grado de tristeza tan grande que una parte de su alma le abandona. Te vuelvo a decir, todo esto es conceptos filosóficos, lo que estoy diciendo que sea cierto o no cierto son conceptos filosóficos, pero que pueden ser en cierto modo tener un sentido, ¿no? Estas personas si ves deprimidas, yo digo, estoy totalmente desalmado, no siento nada. y es precisamente por ese dolor que tiene que su alma se va. O sea, ya no puede aguantar más el dolor y el alma decide abandonar el cuerpo. ¿Entiendes? Son conceptos filosóficos pues que están ahí. O sea, yo no los estoy trayendo de nuevo, yo me los estoy inventando, pero quizá estoy un poco acercándolos a través de mi libro para que la gente pueda entender la posibilidad de que eso pueda ser cierto. no sé, es una posibilidad de que eso sea cierto pues como el cielo y el infierno, o sea, no sé, todos son suposiciones, pero cuando miras lo que es el género humano, el sapiens este, sí pega, sí pega y en el caso de Caglioso, esto de las armas compartidas, las memorias que él tiene, pues son memorias que, que bueno, pues, no sé, sí, tú dices, bueno, se conocían se las pudo haber contado, pero había muchas cosas íntimas que el conde de Cagliostro sabía o que creía que le habían pasado a él porque aquí es un problema de identidad que los dos cuerpos al tener la misma alma compartida empiezan a compartir la misma identidad. ¿Me entiendes? Yo no sé cuando tú, cuando ahí la gente habla del concepto de almas gemelas, esto no es un alma gemela, cuidado, una alma gemela es otra cosa, un alma gemela es un alma pues, que viene del origen de las almas y que estuvo contigo en la parte original y luego, acuérdate que aquí hablamos de la división de las almas y esas almas pues, originariamente estuvieron juntas y luego esas almas se separaron, entonces esas almas vuelven a encontrarse eventualmente en diferentes vidas, en diferentes posiciones. Esto sería lo que en Kabbalah es que se rompe la vasija y se fragmenta. Pues sí, parecido, acuérdate que la Kabbalah te dice que originariamente se crearon 600.000 almas, o sea, cada teoría o cada escuela filosófica o religiosa pues te lo explica de otra forma, ¿no? Para mí el concepto ese del alma gemela pues es muy típico que te vas a encontrar con esas almas eventualmente en esta vida o te vas a encontrar en otras vidas o tienes, es que tienes muchísimas almas gemelas. Es que no es decir y cuidado, cuidado que encontrarte con un alma gemela no quiere decir que sea bueno, ¿eh? Cuidado porque tú oyes esto a veces de estos horóscopos vas a encontrar tu alma gemela a ver qué alma gemela te encuentras. Cuidado. Es interesante eso. Sí, claro, es que alma gemela gemela es porque vienes del mismo origen de una parte de esas 600.000 almas que se dividieron en 10.000 y eres un origen de eso, o sea, has estado junto eso lo explica también muy bien Madame Blavatsky y has estado pero esa alma gemela puede ser una persona que te odia a muerte que te odia a muerte porque has tenido mil problemas con ella a lo mejor has sido marido y mujer y o se habéis llevado como el perro y el gato o tú has sido el carcelero y el otro el prisionero el concepto de alma gemela como muchas veces nos lo quieren vender no es el concepto que aplica a los estudios filosóficos cuidado o sea, el alma gemela un hombre enamorado o una señora enamorada dice oye, que encontró mi alma gemela a ver lo que te va a hacer vas tú con tu alma gemela a ver lo que te va a caer o sea, porque puede ser una maldición o sea, cuidado por eso te digo el concepto de alma gemela es un concepto que se usa mucho antrología, esoterismo pero se usa con el concepto equivocado si puedes encontrar un alma gemela que sea absolutamente compatible contigo Madame Blavatsky lo explicaba como al principio éramos todo uno éramos mitad hombre mitad mujeres cuando se dividió pues a ver si has caído a lo mejor de una parte que estaba unida a ti igual eso tenés una relación fantástica pero si te ha caído de la parte de atrás vete a ver lo que te cae que puede ser un continuo un continuo castigo entonces bueno vamos a dejar lo de las almas gemelas para otros capítulos porque también toco ese tema en otros capítulos vamos a ver lo de continuar con lo de las almas divididas que es un concepto que también apliqué pero no está en este libro está en la segunda parte que todavía no ha salido que es en el capítulo de Shakespeare acuérdate que Shakespeare y Cervantes mueren el mismo día y el mismo año los dos el 23 de abril de 1516 perdón sí de 1516 de 1616 lo estaba echando yo tras un siglo de 1616 entonces sí hay una diferencia porque es que cuando uno se da cuenta de eso cuando los ingleses cambiaron del año del juliano al gregoriano ¿no? pero ahí utilizo el concepto también de alma compartida el alma de Shakespeare que es el digamos el bueno el gran creador de la lengua inglesa ¿no? o sea y el gran creador de la lengua hispana que es Cervantes llegaron a compartir ese alma ¿me entiendes? y por eso los dos dijeron adiós en el mismo día en el caso de Cagliostro también los dos el conde Amalfi y Cagliostro mueren exactamente el mismo día o sea un alma compartida lo inicia antes con uno de los personajes en este caso con el conde Amalfi pero cuando muere uno de ellos automáticamente se acaba esto es otro concepto que te digo único o sea un alma compartida no puede sobrevivir a la muerte de una de las dos personas que la están compartiendo y te digo en mi libro lo utilicé para Cersfield y Cervantes y aquí lo he utilizado para el conde Amalfi y el conde de Cagliostro el diente muere en la cárcel de la Inquisición el conde de Cagliostro el conde Amalfi pues también muere en Malta en fin pero esos son ya te digo muchos detalles que hay en el libro ¿no? entonces para ir a Cagliostro en sí bueno no vamos a entrar ya en las fechas de nacimiento y todo eso ¿no? porque el conde Amalfi nace pues con un número 22 y Cagliostro que es un número 4 pero la lucha de los 22 y Cagliostro nace con un número 23 que es un número 5 ¿no? entonces para los que lean el libro y eso podrán ver un poco el estudio de esa numerología y vamos a ver a lo que es Cagliostro Cagliostro se casa joven él se casa él se enamora de Serafina una muchacha supuestamente muy guapa y empiezan el peregrinar pues por todo lo que es las cortes europeas y la Europa de esa época ¿no? está con todos los iniciados rápidamente adquiere una gran fama y fortuna de esa fortuna él dedica mucho dinero a los pobres cuidado cosa que no era común en la época otra cosa que a la iglesia no le gusta porque la iglesia decía la caridad se hace a través de la iglesia no directamente si tú quieres donar a los pobres danos el dinero pero a nosotros que nosotros se lo vamos a dar a los pobres ¿no? o sea empiezan ya a chocar y entonces él cree más en no sé eso de la intermediación pues no parece que acabara de convencerle ¿no? y prefería hacer acción directa ¿no? ya como más adelante al siglo siguiente dirían los anarquistas ¿no? acción directa él veía y trataba de ayudar ¿no? entonces a la iglesia pues eso no 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 le convencía no convencía entre otras cosas ¿no? y las cosas pues bueno lo que decía del poder de la iglesia que él no lo consideraba pues que fuera que le viniera de Dios no sé si me entiendes él los veía como un poder prácticamente político o sea religioso político pero era imponer una religión al pueblo que le obligaba pues a ser sumiso y a aceptar pues los principios que la iglesia le aconsejaba ¿no? entonces pues seguimos adelante como te digo Cagliostro conoce al conde Amalfi al conde de Saint Germain él es ordenado en la orden de Malta como alto caballero y ahí se separa del conde Amalfi y de Saint Germain a Saint Germain se lo va a encontrar en diferentes cortes europeas ¿no? porque acuérdate que la figura clave de la época es mucho más conocido Saint Germain con de Saint Germain que Cagliostro el conde de Saint Germain te digo hoy en día pues hay escuelas dedicadas al conde de Saint Germain perdón ahí si pudieras acotar un poquito más quién es él y cuál es su aporte de Saint Germain bueno Saint Germain es un hombre que aportó muchísimo a todo lo que es este tipo de pensamiento en el concepto de la época de lo que es todo lo que es la alquimia ¿no? él fue un gran alquimista él se creía no se sabía ni de dónde venía ¿no? pero hablaba varios idiomas hablaba francés hablaba inglés pero se supone que él su idioma materno debería de haber sido el español o el portugués no se sabe exactamente ¿no? porque hablaba muchas muchas lenguas y las hablaba muy bien y ahí es en una conversación que tiene con Cagliostro cuando tocan el tema de la reencarnación dice ¿cómo es posible que un hombre pueda hablar seis siete lenguas perfectamente? o sea prácticamente imposible ¿no? si prácticamente te llevas una vida entera para hablar tu lengua quizá aprendes otra bien pero seis siete lenguas y entonces entran los conceptos de que eran ya conceptos aprendidos de otras vidas y que los aplicaron a esta vida y por eso les fue tan fácil aprender a 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 cagliostro 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 por ejemplo uno de los grandes problemas que tuvo en su vida una vez que estuvo una temporada en Londres pues fue juzgado pues injustamente pues por cosas de estas que le decían que era un charlatán que había robado a la gente con sus historias y prácticamente no pudo defenderse porque su inglés era muy malo y y le dejaron colgar o sea no dejaron hablaba no lo entendían y le condenaron ¿no? y tuvo que lo pasó muy mal y nunca más volvió a Inglaterra ¿no? pero volviendo a Saint Germain y cagliostro pues la figura de Saint Germain es eterna como te digo hay mucha gente que todavía dice que ve a Saint Germain que se les aparece cuando en la época de cagliostro ya se decía que tenía 500 años entonces él lo que decía es que todo el conocimiento que había adquirido y ese aprendizaje de lengua era precisamente porque llevaba 500 años ya en la tierra que él nunca moría ¿me entiendes? pero todo esto ya es filosofía conceptos que los puedes o no los puedes creer que fue un personaje único pues fue pudo ser que Saint Germain recordaba sus vidas anteriores y entonces sumaba eso todos los años no sé si me entiendes y entonces decía que había llevaba acumulados 500 años de vida igual era cierto pues que él tenía la capacidad de recordar vidas pasadas y entonces pues acumulaba y se recordaba si había vivido en Portugal pues te hablaba portugués si había vivido en España te hablaba español te hablaba francés te hablaba inglés y en la época esa hoy en día pues aquí hay gente que sí que te habla 5 o 6 idiomas muy bien son eruditos pero bueno porque han tenido unos estudios en muchos sitios ya desde niños en Germain no tuvo esa capacidad entonces pues es sorprendente como pudiera hablar tantas lenguas ¿me entiendes? entonces bueno continuando un poco ya con Cagliostro es cuando él reforma primero la orden de los Rosacruces se hace pues le denominan como el gran maestro él es el que realmente va a reformar la orden y la orden pues queda prácticamente con muchos de los ritos que están ahora pues vienen de la época de Cagliostro pero el hito más importante para la época de Cagliostro es la masonería él se no se separa pero él crea su propia escuela masonica es una escuela masonica que él la denomina el rito egipcio de la masonería este rito egipcio cuidado por primera vez admite a mujeres en la masonería es el el primer pensador que piensa en las mujeres y admite a mujeres en la masonería hoy en día hay ritos que todavía siguen sin admitir a las mujeres ritos de la masonería que no permiten la entrada de mujeres o sea no lo permite y sin embargo ya en el siglo XVIII él crea el rito egipcio y crea la masonería en que admite a las mujeres y él se llamaba el gran costo se puso el nombre del gran costo la masonería era como el supremo y alá del rito con las mujeres la gran dama o la mandamás era la gran señora que en este caso la primera fue Serafina su esposa porque él la había instruido entonces pues le crea también ya problemas también con la masonería porque la masonería se negaba que las mujeres tuvieran acceso a esos conocimientos y él dice los conocimientos deben de estar abiertos a todo el mundo hombres, mujeres pobres, ricos todo el mundo debe de tener acceso a estos conocimientos entonces ya no solo tiene la animosidad de la iglesia que la iglesia por supuesto perseguía la masonería a muerte entonces ya hasta los propios masones dudan de él que dicen este tipo bueno pues está está yendo muy lejos ¿no? porque acuérdate pues la mujer en el siglo XVIII pues era una mujer bueno pues realmente no tenían acceso a nada ¿no? o sea no tenían ni voz ni voto nada o sea no tenían acceso a nada entonces él les daba educación y conocimiento entonces también se granjea una enemistad por parte de la aristocracia o sea ya no solo es la iglesia los propios masones sino la aristocracia ¿no? porque acuérdate que en esa época pues era muy raro que las mujeres heredaran ¿no? o sea aunque tuvieran el dinero acababa en manos del marido entonces él cuestionaba la mujer tiene los mismos derechos que el hombre entonces claro a él a sus fiestas digamos a sus fiestas a sus mítines pues iba también mucho aristócrata o sea iba mucha gente pobre pero había sitios cuando él iba a hacer algún experimento especial o alguna transformación que eran puro aristócrata entonces oírle decir a un aristócrata que escuchara que su mujer pues tiene los mismos derechos que él y que debería tener derecho a heredar y tener posesión de las tierras bueno ya eso son palabras muy fuertes estaba atentando también contra el orden social de la época entonces cuando te encuentras con una persona que quiere igualdad para las mujeres que dice que pueden ser masonas y tener los mismos conocimientos que que la divinidad de la iglesia es algo muy relativo que no es real claro es un hombre que se busca enemigos por todas partes en esa época entonces pues un poco se confabulan todos contra él para convencerle mediante engaños de que vaya a fundar una logia masónica porque él se dedica a viajar por Europa y va fundando logias masónicas por todas las grandes ciudades de Europa además de visitar a los pobres y de curar enfermos cuidado de curar enfermos él los curaba o sea pero acuérdate que él es farmacéutico él su formación es como farmacéutico y él experimentaba con fármacos y por eso te digo unos fármacos funcionaban otros fármacos no funcionaban pero que curaba a personas las curaba o sea pero no claro lo que pasa es que la gente llegó a creer que él era un sanador que él llegaba allí y que los sanaba a la gente cuando ese no era el caso él utilizaba la ciencia la ciencia que él tenía en la época para utilizar esos medicamentos que en esos momentos pues eran revolucionarios y la gente no sabía ni de lo que estaban compuestos pero él sí curó a muchas personas entonces ya volvamos pues al final cuando Cagliostro quiere te digo le convencen él no quería ir a Italia o sea los estados pontificios imagínate lo que era para él él estaba en busca y captura con una gran recompensa pero él decía que había que implantar esas nuevas ideas en Italia y decide que Roma el centro de la cristiandad es el sitio adecuado entonces unos enviados del Papa le engañan haciéndose pasar porque son masones que quieren esto y él llega a Italia a Roma para fundar su logia y por supuesto pues es arrestado por agentes del Papa son arrestados él y su mujer por supuesto empiezan con torturas para la esposa Serafina y Serafina bueno pues dice que él adora al diablo que es un endemoniado que escupen crucifijos en fin imagínate lo que es la tortura lo que te hacen decir entonces con esas pruebas sacadas a base de tortura a Serafina pues la Inquisición pues también le hace unas cuantas torturas guapas para abrir boca y le lleva a juicio entonces pues claro ahí le condenan a muerte y el Papa en su generosidad pues lo lo conmuta la pena por cadena perpetua entonces le mandan a la prisión de San Leo que estaba en los estados pontificios más al norte de Italia y ahí es donde justo un poquito antes como te digo que las tropas de Napoleón ya estaban invadiendo Italia era ya después de la revolución francesa estamos hablando del año 1795 ¿no? más o menos cuando entran a través de Milán y están atacando a los estados pontificios cuando los soldados franceses llegan específicamente por orden de Napoleón a liberarle en la prisión de San Leo es cuando ya pues ha sido no ahorcado como se dice esto cuando te ahogan ha sido ahogado por un par de carceleros pues por órdenes directas del Papa es lo único que encuentran y bueno ¿qué nos ha quedado de Cagliostro? pues un legado pues muy importante muy desconocido a nivel general o sea tú oyes hablar de Cagliostro y realmente muy poca gente sabe quién es Cagliostro ¿no? y te digo y si te vas hace unos años como yo te decía cuando era niño pues como un personaje maldito de la historia ¿no? o sea entonces cuando tú ves su vida pues ves de maldita pues lo único que tuvo pues a pesar de tenerlo todo pues siempre estuvo en el sentido que tenía que protegerse contra todo lo que creía tenía dinero repartía mucho entre los pobres otro se lo gastaba acuérdate te comentaba que él estuvo en la cárcel de la Bastilla fue por un incidente con la reina entonces María Antonieta que era el cardenal Ruen que era amigo suyo le dijo que la reina quería un collar de diamantes el famoso incidente del collar de diamantes que se han hecho películas y cosas de esas y Cagliostro pues ingenuamente pues ayuda y bueno pues otra vez le acusan pues de de querer robar o sea de querer robarse el collar o de intervenir nunca hubo una acusación clara y al final bueno pues por aclamación popular tuvieron que dejarle salir de la cárcel por la prisión que ejerció el pueblo que rodeó la Bastilla y lo tuvieron que dejar salir o sea ahí te digo la conexión que él tenía con el pueblo con los humildes y el odio que tenían hacia él pues sobre todo la iglesia la inquisición y los poderes fácticos porque les estaba removiendo el tapete estaba diciendo bueno este de que va por la vida ahora regalando medicina a Garati regalando dinero en vez de hacerlo a través de la santa madre iglesia son cosas pues que no se hacían ahora no sé si ahora se hacen más pero antes no se hacían era pues desafiar lo que era el sistema entonces Calioso desafió el sistema y lo pagó con su vida o sea y a este pues le llaman un personaje maldito ¿me entiendes? y a otros pues son santos la historia siempre se escribe pues depende siempre de desde donde la mires a mí Cagliostro como te he dicho ya desde niño me pareció un personaje admirable y por eso es por lo que investigué bastante más en su vida Manuel en el caso de Cagliostro ¿qué carta fue la que él jugó de la luz y la oscuridad? bueno Cagliostro jugó la carta número 12 que es la carta del ahorcado que es la carta que le correspondió a Cagliostro en todo este juego ¿qué representaría esa carta? bueno el ahorcado nos enseña que debemos dejar de lado todo lo que creíamos saber ¿ok? toda resistencia a nuestras formas de pensamiento y eso es lo que hizo Cagliostro esta es una carta de búsqueda espiritual pero que te ayuda a poner a un lado todos tus prejuicios y abrirte a nuevas ideas y a entender a gente que es diferente a ti ese es el mensaje principal de la carta número 12 la carta del ahorcado que jugó Cagliostro Emanuel ¿quieres complementar con algo más? bueno me voy a despedir pues con una con una frase de Cagliostro que creo que resume muy bien el sentido de su vida dice como alguien venido del sur y de la brillante luz del mediodía con pleno conocimiento de la naturaleza y una comunión activa con el creador me dirijo ahora hacia el norte dentro de la niebla abandonado en cada paso en el lugar propio dejando camino decreciendo en cada parada dejando un poco más de luz para ustedes un poco más de claridad y calor un poco más de vitalidad hasta el fin de mi viaje cuando la rosa florezca en su plenitud sobre la cruz yo soy Cagliostro y seré lo que soy Manuel nos decías que en tu obra y en tu libro aparte de conseguirlo en las diferentes plataformas de tus redes sociales seguiremos hablando de cada una de las cartas de la luz y la oscuridad en este caso hemos hablado de diferentes personajes hoy tocó Cagliostro ya hemos hablado de Quilopatra hemos hablado de la vida de Cristo la numerología de Cristo y otros personajes podemos encontrar tanto en la luz como en la oscuridad en tu obra 22 la guerra de los dioses bueno como también hemos hablado de Pitágoras pues vamos a hablar de Hitler vamos a hablar de Stalin y de la revolución rusa en fin vamos a hablar de Shakespeare vamos a hablar pues de Schopenhauer como te he dicho vamos a hablar también de Mao Zedong o Mao Zedong en fin personajes históricos que nos llevan a una época pues no sé vamos a ir conociendo también un poco de historia de la época al analizar estos personajes pues muy bien Manuel ahí que dejamos la información de las redes sociales para que quien esté interesado en conseguir tu libro ya sea impreso o próximamente audiolibro te puedan contactar muchísimas gracias de acuerdo